Més de la competitividad 2015, desarrollando un gran futuro. Azucena Manjarres Bastidas, tercer lugar por la pieza periodística Descuidos que Enferman. Entrega el reconocimiento Sergio Escutia Zúñiga, presidente del Comité Regional de Promoción Económica de la Zona Sur. Creo yo que esta es una iniciativa muy interesante porque esto incentiva a los periodistas y no existen en este momento programas de este tipo. Por eso yo celebro que CODECIN haya hecho esta convocatoria y ojalá que continúe, al igual que la capacitación que impartió a los periodistas. Otro tema también pendiente para los periodistas porque no existe en las agendas principales de la mayoría de los medios de comunicación un programa así tan completo como el que se impartió durante algunos meses para los periodistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!